Pues quiero hablar de las olas. Y como uno a veces está puesto para hatear, pues yo estaba puesto para hatear a Shakira y... No es Grupo Frontera. Fuerza Régida. Fuerza Régida. Sí. Temón. Cabrón. Cabrón, ese tema está cabrón. Y te voy a decir lo que marca la diferencia para mí. No son los vientos, no son las tubas, no es el ritmo regional, no es la voz del cantante que es diferente, no es Shakira, es la temática. Es diferente. Cabrón, pensé. No es una canción de amor, no es una canción de despecho, no es una canción de maleanteo o pistolas en donde se mencionen las glocks o los rifles. Los palos y los metales. Es una canción de mi jefe, un mamabicho. Cabrón. No quiero trabajar más aquí, puñeta. Qué refrescante, cabrón. Cabrón, en verdad, yo también... Yo escuché Shakira, ¿sabes? Vi Shakira en un tema mexicano, es que no sé cómo se llama el género, maybe. Ese tipo de música. Sigue ahí, sigue ahí para sacarle un clip. Pero... Sí, pero sácatelo a ti. Sácate un clip en donde tú quedes mal, mamabicho. No estés todo tirándole fango al pobre Escofilo, a Carlito o a Elendo en donde tú lo estás buleando. ¡A la linda! Déjame subir un clip en donde yo soy un hijo de puta y Elendo haga un mamao. Doctor Evil. O viste tú, ajá. Este... Ajá, viste el video y no pensabas que iba a ser una mierda. Ajá, pensaba que iba a ser un total desastre, pero guau, cabrón, qué buen tema. Qué buena es. ¿Sabes qué? Y ella hasta... Cabrón, ¿quién hubiese pensado que hay un momento en donde este es el baile? Hay un momento en donde este es el baile. Y se ven cabrones. Este es el baile. Eso es una mierda cincuentosa de tap dancing. Se ven cabrones. En verdad, cabrón. La escena como que tos en la guagua. Shakira se ve y es de puta. En verdad, cabrón. Buen video y buen tema. Está cool. Me gustó. Ese tripeo de que los jefes están comiéndoles las cabezas. En realidad, estoy bien impresionado. Me gustó más que el bizarrap de Peso Pluma. Que esa gente está en guerra con Peso Pluma y con Jayco. ¿Ese tipo está en problema con Jayco? Pues ese tipo es un mamabicho. Estamos en problema con él. Pero Shakira me gustó mucho. Oye, pero tú janguiaste con él en Coachella. El tipo estuvo por allí, cabrón. ¿Con nosotros? No, cerca. El pana mío se tiró la foto con él. ¿Yo me arreté con él? No, no. Claro que no, porque yo lo vi y le hice. Chente por qué llamó a Jayco y le dijo, bájalo. Bájalo, bájalo. Es la historia más o menos. Que creo que el tema de Peso Pluma y Jayco era con él. Y pues no sé qué pasó ahí. No sé qué pasó, cabrón. En verdad, no sé. No sé si es que el tipo... O sea, no sé. Pues cabrón, fuerza rígida. Sí, sí. Cabrón, están bien duros, cabrón. En verdad, ese tema es bien loco. O sea, ¿cómo es que un artista que lleva tres décadas, ya lleva desde los 90, consistentemente, o sea, ¿cuál es la clave? Que ella se rodea de gente que la aconseja bien. Y la del frente es que le escribían. O sea, como que, o sea, a ver, mira, este está escribiendo cool, cabrón. Si ella llega a venir y leía y escribía, que a lo mejor yo no sé, Shakira, yo no sé si se escribía antes, pero como que, un ejemplo, ya le escribe el Kate, el muchacho ese que él canta también, y es de Colombia. Él escribe un par de cosas también. O sea, tú tienes a alguien dándote un refresh, cabrón, que eso te va a ayudar siempre. Sí, pero, cabrón, eso no le ha salido a casi nadie. Porque la gente está el orgullo a veces de... Yo puedo. Yo soy el que me tengo que escribirle. En ese sentido, ya cuando tú sales... Para mí eso fue lo que le pasó a tiempo cuando salí de preso, cabrón. Tú tenías ya que buscarle a alguien. Tú estuviste en Cerrabo 11 años, cabrón, ya tú vas a salir del iPhone. Tú te metiste con un Nokia y ya existe un iPhone, cabrón. Y qué tú vas a decirle. El Nokia está bien, hijo de puta. O sea, tú tienes que buscar unas palabras al momento para apretar, cabrón. Y pues, talento, cabrón, también, en última hora, es parte de él. Yo creo que si tú tienes talento, nunca... Wow, cabrón, es ese tema y me... Vamos a ser honestos. O sea, la temática. ¿Qué puñeta sabe Shakira de tener un jefe malo? Ah, no sé, cabrón. Bueno, me vi alguien de la disquera. Ella estaba descalzante, cabrón.